Bueno, en estos momentos, más allá de todos los cuidados, el lavado de manos y todo lo que tenemos que hacer, también es importante tener una buena alimentación, obviamente los que podemos y los que tenemos la suerte de poder alimentarnos, pero por lo menos mantener una alimentación equilibrada. Vamos a hablar con Victoria Caboti, con la doctora Victoria Caboti, para saber cuál es la importancia de la buena alimentación en esta época. ¿Cómo estás, Victoria? Gracias por la comunicación. Hola, Maju, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Te escucho perfectísimo. Qué bueno. Victoria, ¿qué es lo importante en este momento? ¿Qué alimentos básicos debemos tener en nuestro cuerpo para que nuestras defensas estén altas? Bueno, Maju, para tener un sistema inmune fuerte, el alimento es un gran combustible. Lo ideal es una dieta a base de frutas y verduras, especialmente aquellas que tengan vitamina C. Vos sabés que la vitamina C es termolábil, así que si es el producto crudo, como puede ser una fruta cítrica, mucho mejor. También el consumo de antioxidantes, pensá que cuando uno está peleando contra un virus o contra una bacteria se forman radicales libres. Y si bien hay un sistema buffer que nos colabora, podemos colaborar nosotros con el alimento, ¿no? Frutos rojos, jengibre, matcha, chocolate amargo, que son cosas que cada vez se dan más en los hogares. La presencia de prebióticos, que son unos combustibles para unas bacterias que se llaman microbiota, que después te voy a contar. Y obviamente el consumo de prebióticos. Victoria, ¿qué grupo de alimento es clave en este momento, digamos? Vos hablabas de frutas y verduras y hablabas de matcha, qué sé yo, de cacao. ¿Qué deberíamos tener sí o sí? Todas esas verduras, verduras, legumbres, van a ser el combustible de unas bacterias que se llaman microbiota, que capaz ya la escuchaste hablar, pero son miles y miles de bacterias que forman parte de nuestro organismo. En realidad nosotros convivimos con ellas porque ellas son más que nosotras y que están en el intestino. Y la función primordial de estas bacterias llamadas microbiota intestinal, una de ellas es función inmunológica, ¿sí? Educa al sistema inmunológico, también colabora con el sistema inmunológico frente a diferentes antígenos, colabora también en la absorción de nutrientes. Entonces, los pilares fundamentales van a ser frutas y verduras, legumbres, cereales de gran entero y los probióticos. Perfecto. Y si querés te cuento que es un probiótico. Sí, eso te iba a preguntar, ¿qué era un probiótico? Bueno, un probiótico de punto de vista científico es un alimento o un producto. En Argentina tenemos dos formas de consumir probióticos, a través de yogures con probióticos o a través de cápsula. Un probiótico es un alimento o una cápsula en donde hay una cantidad X de bacterias que está tipificada microbiológicamente, es decir, se miró al microscopio y sabemos qué bacteria es. Y esa bacteria tiene una evidencia científica de una acción beneficiosa sobre la salud. Sí, vos conocés el lactobacillus GG, conocés también el Ramosus, el LK6, bueno, todos esos tienen una evidencia científica. Entonces, en Argentina tenemos dos formas de consumirlos. Aquellas personas que les gustan los lácteos tienen los yogures con probióticos que no son nuevos, están desde la década del 90. Sí, sí. Desde que éramos chiquitas nosotras. Sí. Bueno, vos eras más chiquita que yo. No te creas, tenemos la misma edad. Tenemos casi la misma edad. Bueno, entonces, pues, los típicos yogures que vienen hace un montón de años. O sea, que esos son como ideales para consumir. Exactamente. Claro. Y aquellos que son veganos o que no consumen, bueno, las cápsulas. Bien. ¿Cómo reconozco un yogur con probióticos? Porque dice, en el rótulo dice con probióticos, o si no, cuando yo doy vuelta, en los ingredientes va a decir con cultivos lácticos, que eso no son probióticos, se forma parte del fermento madre, con leche, con esto, con otro, y con el nombre de tres o dos bacterias con nombre propio. LK6 es el típico, otro es L. rhamnosus y otro el bifidobacterium lactis. Esas tres bacterias. Son nombres difíciles, pero después de leerlos y de leer las etiquetas, los vas reconociendo. Nos vamos acostumbrando. Claro, sí, te vas acomodando. Y ahora, y si no... Claro. Claro. Y Victoria, ¿y los prebióticos qué serían? Los prebióticos son aquellos alimentos que las bacterias que vos tenés en tu intestino lo usan para generar nueva energía. Por ejemplo, los granos enteros, la cebolla, las legumbres, los cereales, algunas frutas como la banana. Y los prebióticos es la incorporación de nuevas bacterias que están tipificadas microbiológicamente, ¿sí? Bajo la ciencia y la industria, que hacen que tu microbiota sea más diversa, más robusta y más fuerte. Perfecto. Bien. Ay, pero me dejaste helada. Nos dio una clase de todas las cosas que escuchamos y que desconocíamos. Ahora las sabemos. Muy interesante. No, por ahí cosas que uno consume que no sabés si estás haciendo las cosas bien o las estás haciendo mal. O que las escuchaban y no sabés lo que significaban. Ahora ya sabemos. Claro, cuando hagas la lista de súper, pones legumbres, frutas y verduras, cebolla, chaguras con probióticos, y ahí ya está. Lo importante es que estar bien alimentado. Hace una buena planificación y listo. Claro, tal cual. Victoria, un placer. Gracias. Gracias. Te mando un beso más. Un beso enorme. Cuídense mucho, no circulen y lávense las manos. Gracias. Vos también. Un beso grande. Gracias. Mirá, yo... Bueno, a mí me... Yo estoy fuerte, che. Oh! Todo eso que dijo la doctora el otro día. Está bien. Perfecto. Yo decía, late, late, banana, tengo, eh, tengo cereales, tengo todo. Completo, completo. Gracias, mamita.